Y le damos los buenos días, la bienvenida a José Miguel Paliza y también a Arizaura Salcedo. Ambos son integrantes del colectivo Santo Domingo en Bici. Ay, ay, ay. Me gusta. José, buenos días. Arizaura, buenos días. Bienvenidos a Camino al Sol. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias, Rey, Subeida, Cintia, por darnos este espacio. Claro que sí, nos encanta el tema. Bienvenida, como siempre, a Arizaura. José Miguel, bienvenido. Buenos días. Vieron en bici, en bici virtual ustedes. Bici virtual aquí. Me encanta este tema que nos traen, las ciclovías. Hablemos un poquito de la realidad aquí en la República Dominicana, porque sí es un tema de discusión actual entre ciclistas, choferes de carro, autobuses y hasta los peatones también. Así que hablemos un poquito de las ciclovías en RD. Arizaura, dinos, ¿cuál es el tema entre los ciclistas, los choferes? ¿Qué es lo que pasa con las ciclovías? ¿Qué es lo que pasa? En junio del año pasado, en junio del 2020, se inauguró el primer circuito de ciclovía en Santo Domingo, que responde a un plan de acción de seguridad ciclista del ayuntamiento, que el ayuntamiento publicó en 2019. O sea, que la ciclovía no nace de un capricho, no nace de la intención de dos o tres chicos que querían espacio en la calle, sino que nace de un plan que fue pensado y que fue diseñado para poder aportar a mejorar el tránsito en nuestra ciudad. Entonces, en ese sentido, aplaudimos a las autoridades del ayuntamiento, del INTRAN, que están en proceso, tienen la intención de seguir implementando este plan. Entonces, a nivel de infraestructura, el primer piloto que se inauguró en junio era una ciclovía piloto donde solamente tenía las calles pintadas y las señalétricas. O sea, y digamos, letreros. Pero en el proceso, en el proceso de estos meses, que fueron meses de aprendizaje, pues entendíamos que eso no garantizaba la seguridad del ciclista. Y que aún, o sea, se necesitaban seguir haciendo esfuerzo para poder hacer de esto algo realmente, digamos, sostenible, sólido. Soli, exactamente. Entonces, recientemente se inició el proceso de segregación de la ciclovía, que básicamente es separar la ciclovía de las calles, o sea, de los carriles donde transitan los cabos, aplicando los pilotillos. Y esto lo que busca es garantizar, como decía anteriormente, la seguridad del ciclista. Y protegiéndolo de la velocidad de los carros, de la fuerza de los carros. Por supuesto, y también del mismo proceso de educación de los choferes, de que reconozcan que en esta calle hay un tramo dedicado a la ciclovía. En esa misma línea, José, hablemos de cuántos kilómetros de ciclovía hay dispuestos ya en nuestro país. País? Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Ahí está, ahí te escuchamos. En el país, en la ciudad hay ocho. En Puerto Plata tenemos cuatro más. Me parece que en Barahona también hay un carril de bici muy chulo por el malecón, igual que el de Puerto Plata, que también están segregados. Los carriles de bici de los malecones de Puerto Plata y de Barahona. Bien, y aquí en la ciudad contamos con ocho kilómetros, que con el principal objetivo de este primer tramo, de lo que va a ser la red de ciclovía de Santo Domingo, que está establecida en el plan de seguridad ciclista que le mencionaba Arizaura. Esos ocho kilómetros tienen el objetivo de conectar Ciudad Colonial con el Parque Mirador. De manera segura tú vas a poder trasladar de Ciudad Colonial hasta el Parque Mirador. Y ahí tú conectas con dos espacios que ya son biciamigables, que ya son seguros para montar en bici y también espacios recreacionales de la ciudad. Bueno, Ciudad Colonial es un espacio funcional, pero también con convocación recreacional. Entonces, además de eso, este primer tramo piloto nos está conectando la mayoría de las universidades y escuelas. La idea es que los estudiantes, que vamos a decir, cuentan con menos recursos y quizás son un poquito más ágiles y lanzados, animarlos a ellos a utilizar la bicicleta. Si se fija, contamos con APEC, está muy cerca, UNIVE está muy cerca, UTESA está muy cerca, la Universidad de Santo Domingo le pasa por enfrente, la UAS está relativamente cerca. Le pasa por enfrente a la Pucamayna, exacto, a la Católica, al Colegio Santo Domingo. Es realmente una arteria de conexión que estamos buscando para conectar en todo punto y sobre todo para llegar primero a esa población que pudiera ser quizás la más, como le dije ahorita, lanzada a empezar a moverse en bici. Claro y beneficiada. ¿Y cuál ha sido la experiencia, sobre todo en estos tramos de Santo Domingo? Porque ese trayecto que menciona, que es a través de la Bolívar, Romulo, era por ahí, es de alto tránsito. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? Bueno, uno que está acostumbrado también a trasladarse sin la ciclovía, en el momento donde empezaron a pintar los tramos de ciclovía, yo sentí un montón la diferencia. Yo no lo puedo explicar, yo creo que yo hasta iba a llorar casi, porque es mucha la diferencia. Sin embargo, a pasar de los días y la semana me fui dando cuenta que no era suficiente, ni siquiera para mí, que estaba acostumbrada a también a trasladarme en, digamos, defendiéndome en la calle. Sí. Porque de repente, con los días, el rebaso es muchísimo más rápido, de repente uno ya no se sentía tan seguro. Entonces, pero sí es cierto que marca mucho la diferencia. Uno va paseando. Las ciclovías también tienen, o sea, pueden tener un enfoque, no solamente de transporte, pueden tener un enfoque deportivo, pueden tener incluso un enfoque de turismo. O sea, qué chulo sería que personas que vinieran a visitar Santo Domingo pudieran hacerlo a través de una red de ciclovías, por ejemplo, y de las infraestructuras de la ciudad y todo eso. Y como dice José, José, al final te va a conectar a dos espacios donde un turista pudiera perfectamente venir a visitar en Santo Domingo. Entonces, a mí me encanta la ciclovía, para mí es uno de mis espacios favoritos y agradezco, de verdad me siento muy agradecida de que se haya hecho y espero que se siga haciendo. Y cabe destacar que no porque seamos pocos ciclistas, que ya no lo somos, porque durante los últimos meses ya han aumentado el nivel, o sea, la cantidad de ciclistas urbanos, significa que no se tiene que hacer. De hecho, se tiene que hacer para incentivar que nuevas personas puedan, entonces, transitar estas vías. Es que en la medida en que está todo mucho más seguro, pues yo me motivo. José, tú vas a tu trabajo en bicicleta. Por lo general, sí. ¿Qué trayecto tú haces cada día? Yo tengo la bendición de vivir en Gasco y trabajar en Ciudad Colonial. Ok. Entonces, realmente es un trayecto que es súper agradable, yo cojo la Santiago en días normales, y el día que quiero cambiar un poquito la ruta me voy por el malecón, y en el malecón tengo un espacio seguro, pero tengo un tema con el cruce. Entonces, a veces prefiero sencillamente moverme en la Santiago, y te digo que si me voy en carro me toma 20 minutos, si me voy en bici me toma 8. Diferencia importante, ahorro de combustible, de tiempo, y vas haciendo ejercicios. Y no te voy a decir buscar parqueo en Ciudad Colonial. No, eso es imposible. Eso es un tema aparte. ¿Saben ustedes si aparte de esta ciclovía, la que están utilizando, los kilómetros que ya están hechos, hay planes urbanísticos de hacer nuevas ciclovías? El colectivo está trabajando para que otras áreas puedan conectarse, porque el polígono central, se me ocurre a muchos jóvenes que también trabajan en call centers, que trabajan en servicios, jóvenes que pueden trasladarse, como un hermoso comercial que tienen nuestros amigos de Banco Popular, valga la mención, que el chico va al trabajo en la bicicleta. Y es realmente muy bonito el comercial, pero la bicicleta aporta su granito para ese sentimiento de libertad, y de comienzo, y de frescura que le da al comercial, porque la bicicleta realmente lo puede hacer. ¿Hay ciclovías en mente en otras zonas? Claro que sí. Tenemos el plan de acción ciclista de la Ciudad de Santo Domingo. Hay una red de ciclovía que va a peinar toda nuestra malla urbana. Bueno, obviamente, esto que ustedes están viendo, lo que estamos viendo ahora es la primera pincelada. Por eso queremos establecerla bien para poder continuar y que la gente se vaya acostumbrando y vaya aprendiendo a convivir y a compartir la vía, que es lo más importante, que compartamos la vía y que convivamos todo en ella, porque todo vamos a llegar y a todo igual se nos va a poner el semáforo en rojo. Totalmente. Arizaura, José, la experiencia de ustedes con relación al comportamiento de los choferes de carros públicos, de vehículos privados, respetan a los ciclistas, cuidan las vías, es decir, ¿cuál es su experiencia? ¿Cuántos sustos ustedes se han dado en la calle? Bueno, cabe destacar que la gran mayoría de los conductores respetan la ciclovía y eso hay que apuradirlo. Lo que pasa es que a veces lo negativo se nota más. Sí, típico. Pero sí es cierto que si yo voy por el tramo de la ciclovía son más los que tratan de no pisarla que los que tratan de avanzar a través de ella. Pero sí, nosotros queremos aprovechar este espacio para hacer un llamado a todos los conductores, ya sean de carro público, de guagua o conductores de vehículos privados, de que por favor respeten la ciclovía. Porque eso es una ganancia para todos. Mientras más personas vamos en bici, más descongestionamos nuestras calles. O sea, que nos conviene a todos. Incluso si yo tengo que ir en vehículo, te conviene que exista esa ciclovía. Entonces, queremos hacerle un llamado a todos a que la respeten y a que tengamos paciencia también ante los cambios que puedan ocurrir en las ciudades, que es perfectamente normal. Todas las ciudades están cambiando, como mencionaba Rosa. Muchísimas ciudades en Colombia, en Chile, en México también están apostando a eso. Entonces, ¿por qué nosotros no? No somos tan diferentes. Cada ciudad tiene sus propios retos. Ustedes hablaban ahorita sobre el clima. Es verdad, nosotros tenemos un clima caliente, pero Bogotá también tiene unas pendientes grandísimas. O sea, yo me imagino que la pierna de la gente que anda en bicicleta en Bogotá, tienen que estar madura, que también es. Entonces, verdad, cada ciudad tiene sus propios retos, pero eso no quita que no se pueda hacer. Importante agregar, ahí vamos a decir una lista de parámetros que, vamos a decir, inciden en que las personas no se muevan en bici. Y la del clima está casi por el número 10. La primera y más importante es la seguridad. Y viendo el tema de cómo se comportan los conductores con nosotros, señores, 8 de cada 10, 9 de cada 10 conductores, les respetan la ciclovía. Y te voy a decir que 9 de cada 10 conductores nos respetan a nosotros los ciclistas. Es decir, sí, hay bien en nuestro corazón. Nadie está en la calle. Ay, él es bueno, él es bueno. Hay amor para las mujeres. La gente sale a la calle queriendo llegar de su punto A a su punto B. Al punto B, claro. Igual que todos. Igual que todos. Y realmente sí, los conductores nos cuidan. Y por eso, como dijo Ariza, ahora enfatizamos. Señores, si usted anda en un vehículo, cójalo suave, bájale un cambio, se va a poner en rojo. Como quiera. Dele paso al peatón. Cuando usted ve un peatón, dele paso, párese un poquito y dele paso. Que él está en el solazo y nosotros estamos en nuestro aire, ¿entiendes? Es decir, eso es. Es convivencia en la vía, señores. Es cuidarnos todos en la vía. Y si de repente yo les escucho y ya yo me quiero comprar una bicicleta y salir, ya yo quiero utilizar la ciclovía. ¿Cuáles serían ustedes las recomendaciones para ese amigo camino al sol oyente, a esa amiga camino al sol oyente que dice, si mi trabajo me queda relativamente cerca, yo pudiera irme en bicicleta. ¿Cuáles serían esos pasos iniciales? Me gusta tu pregunta, Rey. Para arrancar ahí. La tenía en mente. Yo tengo mi casco ya. Es súper importante, así que bueno que lo preguntas. Si estás interesado en salir a las calles en bicicleta, idealmente comunícate con algún amigo que tenga algún tipo de experiencia montando bicicleta. Para que un día ustedes salgan juntos y te puedan decir como los tips, las dobladas, cómo son. Yo te recomiendo que nunca tomes avenidas principales, tipo la 27 de febrero, la avenida Luperón. Trata de tomar avenidas secundarias que te puedan conectar a los lugares donde tú quieres ir. A menos que eso sea solamente para cruzar o para llegar a tu destino, trata de evitarlos. Yo personalmente tomo mucho a la Lincoln porque la Lincoln no tiene transporte público y se siente mucho la diferencia. Pero digamos yo perfectamente pudiera utilizar las calles aledañas, que sería muchísimo más bueno. No cojan la Duarte, dice. Es el Laurita. Sí, el problema son los peatones. Para agregar, yo voy a meter mi cuñita aquí. Existen también negocios de alquiler de bicicleta. Ah, ok. Usted puede ir y alquilar una bicicleta y hacer un primer paseo. Exacto. Que se te gusta en espacios tanto como en el Mirador, como en Ciudad Colonial, como en el Malecón. Hay diferentes puntos. En Ciudad Colonial es donde mejor, claro. Porque usted ya va a experimentar lo que es moverse en la calle y moverse dentro del tráfico, en un espacio pacificado. Entonces, lo ideal es eso, es empezar a moverse en un espacio pacificado, a pasear. Es decir, el primer día tú no te vas a ir al súper a hacer la compra, ni te vas a ir. Por la mañana me voy para el trabajo. No, es decir, vamos a empezar a pasear, paseos cortos. Probablemente hace mucho que no nos movamos en bici, entonces así nos vamos acostumbrando otra vez a lo que es pedalear. Yo no recuerdo la última vez que me monté en una bicicleta. Es decir, moverse en un tráfico sin una carrocería, señores, sin un caparazón. Es decir, es una dinámica muy divertida. Y tú escuchas mejor, hueles los aromas de la bicicleta. Me gusta, José es romántico, me encanta. Tiene toda una razón. ¿Perdón? No, y tiene toda la razón. Monté en bicicleta te hace conectar con la ciudad de una manera que en carro nunca conectamos. Es volver a tener como esa relación con nuestro entorno. Además de que aporta a nuestra salud, aporta a nivel económico. O sea, nos hace llegar a los lugares. Y nos conecta con la ciudad, Arisaura. Porque como tú decías, yo no sé si les pasa, pero los que estamos acostumbrados a andar en el vehículo, el día que dejamos el vehículo lejos de donde vamos, ese trámite a pie en la acera. Nosotros somos hasta torpes. Sí, maravilloso. Nos sabemos estar bien en la calle. Es verdad. Nuestro chip está en las gomas, pero nosotros como ser individual, no sabemos manejarnos en la calle. Yo quiero aprovechar a José, porque mira José, yo tengo un grupo de amistades adultas, mayores. Bueno, lo puede quitar el mayor. Te vamos a agradecer eso de mayores. Sí, sí, perdón, pero... Unas jóvenes. José, unas jóvenes, sí. José, tú enseña a montar bicicleta. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos incluso la Biciescuela, que es una iniciativa de Santo Domingo en Bici, la alcaldía, donde hemos enseñado a cientos de personas a montar bicicleta desde todas las edades. Antes de la pandemia, lo hacíamos el primer domingo de cada mes en la Plaza José María de Hostos. Ahora mismo como que se ha pausado un poco, pero siguen habiendo otras biciescuelas y también nosotros colgamos un video de, vamos a decir, los pasos para aprender a montar bici. Y realmente en una hora cualquiera aprende. Ah, pero ya. Aunque haya pausado por el tema del COVID, estamos dispuestos a dar clases personalizadas. Se nos escriben a través de nuestras redes. Excelente. Ese de en Bici, en Instagram, pues, ah, no, perdón, Santo Domingo en Bici, en Instagram, pues, estaríamos completamente dispuestos a coordinar algún día para entonces hacer clases más personalizadas y incentivar a que más personas, pues, puedan... Resuelto mi tema. Manos levantadas. No, no voy a grabar eso. Le ponen ruedita, le agarran como le agarraba el papá a uno atrás. ¿Cómo lo pica eso? José te dice, dale y no te dejes caer. No, no, no. Como lo pica la pedra. Las rueditas son tus pies. Tú vas caminando con tu piecito y esas son tus rueditas. Es verdad. José, Arisca, tengo de manera aparte algunas amistades aquí en el WhatsApp que me dicen, entonces, si los choferes respetan tanto a los ciclistas, ¿por qué los pilotillos? Es un tema, entonces, tal vez de crear la seguridad mental a las nuevas personas que pueden interesarse. Existe un 1%. Porque igual, aunque la mayoría respete, sí es cierto que existen dos o tres personas que, por su imprudencia o por su, tal vez... Hasta desconocimiento, de repente, de que es una ciclo de vida. Exacto, por el peligro de nuestra vida. Darles las gracias a José y a Arisaura de Santo Domingo en Bici. Muchísimas gracias por darnos luz en este tema. Bueno, los tres aquí, Cintia, Sobe y yo, estamos emocionados. Queremos salir a disfrutar en bicicleta a nuestra ciudad. Y sé que a más de uno los han movido para tener esa experiencia distinta, como dice Arisaura y José, de la ciudad. Tener una experiencia distinta. Yo quiero atreverme a hacer una invitación pública aquí a los tres, a que si se animan, podemos hacer un recorrido juntos con algunos miembros del colectivo por la ciclovía. ¡Eso! Juntos todos. Me gusta. Podemos salir de Zona Bici. Ok. Para que los que no tengan bicicleta puedan alquilarla ahí. Que, por cierto, José, si tú quieres también darnos el contacto por alguien, nos presentamos el contacto. Tus coordenadas. Sí, claro que sí. Bueno, ahí nos pueden buscar en Zona Bici RD. Arroba Zona Bici RD. Instagram, Instagram y Facebook. Y, como le digo, ya metiendo la cuña de la empresa, nuestro objetivo es fomentar el uso de la bici. Fomentar el uso de la bici para la movilidad. Buenísimo, buenísimo. Y la mejor manera de eso es volver a iniciar a la persona, a la persona como ustedes que ya no montan, pues que se monten en una bici y que recuerden lo que es el disfrute de andar a pedal. Eso son esos dos. Pongamos fecha y de inmediato vamos a hacerlo. José, Paliza, Arisaura, Salcedo, muchísimas gracias de este colectivo Santo Domingo en Bici. Muchísimas gracias. Que tengan un muy, muy buen día. Lindo día a ambos. Gracias.